Hasta hace poco todos creían que yo era una princesa encerrada en un mundo de cristal. Venga para acá. Te ves guapísima. ¿Sí? Una niña rebelde solo por capricho. ¡Quieto, perra! No me hagas nada, se lo suplico. Si voy a ser miembro del gremio de los paparazzi de este país, necesito una moto. ¿Qué está haciendo? No lo sé. ¡Valentino! Oye, no maneja tan mal. Hasta que mataron a mi papá. ¿A Octavio Cárdenas? ¿Estás vestido igual que yo? Hacia allá. Polvo Eri. Quiero que investigues. La verdad salió a la luz. Octavio Cárdenas estaba relacionado con el narco. Usted no pierde el tiempo, ¿verdad, periodista? Me da pánico que todo lo que sale en esa revista sea verdad. ¿Valentina? No le crean nada, es un mentiro. La burbuja se rompió. Estamos en medio de un maldito infierno. Déjame encargarme de este periodista. Cárdenas Joyeros está bajo sospecha de nexo con el narco. Quedé metida en el circo de la mafia. Un enfrentamiento abierto entre los cárteres. Salud animales. El mundo que odiaba ahora era el mío. ¿Me va a mandar a los amigos de su papá? La pasión y el amor me arrastraron a lo más profundo. Vale, me encantas. Estoy saliendo con alguien más. Me juntaron con un asesino. ¿Qué pasó, Miki? No me digas que ya no. Ahora metida en trampones. Vente a la casa, mijito. Debo encontrar quién soy. Subo a la guardia. Debo encontrar la salida. Él es el asesino de mi papá. ¡Policía! Alguien aquí está jugando doble. Fortaleza. Salud. Fortaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!